¿Qué pasa con Mauricio Mancera? A su compañero, mientras que Raúl Araíza lo hizo reír preguntándole por qué no se peinó, Google Maps revela base militar ultra secreta, autoridades piden plan de emergencia, fotos, pero la conductora le robó la atención a Mancera al decirle, haciendo, coque lloraba, si tú te vas de aquí yo me voy contigo. Desata rumores de salida del programa La As. Palabras de Montijo desataron rumores de una salida o de Mancera, o de ella del programa, el segmento a corazón. Abierto desató muchas reacciones en las redes sociales, y en el canal de YouTube del programa hay comentarios como, no, vayan a matarnos de aburrimiento toda una semana con la historia de Janet García, por favor, todos amamos a Mau. Él es muy buen conductor, lo malo que siempre se la dan en los programas para hacer el ridículo a él y el papirrin solo los ponen payasos, me encanta Mauricio, me encantaría salir con él. Sigue leyendo.